hola hola qué tal cómo están aquí una vez más amiga yuji compartiéndoles un vídeo más y en esta ocasión les traigo una mini colección bueno tengo bastante bisutería que mostrarles pero en esta ocasión van a ser solamente algunas porque por años yo soy como muy fans de comprar bisutería ya ustedes me conocen así que he tenido tres o cinco peticiones por ahí muy poquitas pero con mucho cariño para compras esas personas les muestro algunas de mis colecciones y esta es la primera ya me lo han visto siempre en mis vídeos es un collar de la compañía eibon de imitación esmeraldas ok este es uno de los collares la mayoría son de la compañía eibon los tengo por años y se han mantenido en muy buen estado así que comenzamos y hace muchos años estuvo este collar de así como de moda son de hilos transparentes y este es uno de ellos tiene aquí unas perlitas como plateadas con mucho brillito voy a tratar de tomarle una como una imagen mejor para que lo puedan apreciar y este es uno de ellos la mayoría eran en corto y estuvo hace años le digo de moda este con los hilos transparentes y este es el collar también está muy bonito y miren no se ha puesto nada de feo está bien largo la cadena es color en color en oro y pues así es el collar está muy bonito tiene muchos diamantitos y es en color rosado el próximo es este collar con una piedra roja imitación rubí y pues este es el collar la cadena es en color plateado y tampoco se ha puesto fea a pesar de que ya tiene como unos 12 años este collar y se puede también poner corto o largo este es otro collar que también tiene extensión para hacer largo miren así es que luce aquí le cuela como un racimo como de uvas es en color ámbar y este collar se puede poner más largo así o más cortito porque aquí tú le jalas tiene este metal y tú lo lo vas jalando y pues depende el largo que tú lo quieras si se puede ajustar y pues así queda el collar citó es un collar muy muy lindo la verdad a mí me encanta este collar y este collar ya tiene bastante tiempo conmigo y lo mismo no se ha puesto nada de feo este es un collar favorito para mí tiene muchísimos años bastantes bastantes fue uno de los primeros collares que yo adquirí y miren sigue en buen estado es un medallón es de la india sigue el doble hilo y viene así así luce de de grande este medallón la verdad es uno de mis favoritos y lo he usado como no tienen idea en muchas a fiestas pero está hermoso les voy a estar subiendo las imágenes a instagram a ver si se pueden apreciar mejor y miren quiero que vean el metal no se ha puesto nada feo sigue con su mismo brillo como si fuera nuevecito este es otro de mis favoritos es un collar que luce así es en color creo que es ambas también voy a buscar la piedra y se las pongo aquí en pantalla pero creo que es ambas es en color plateado es en color plateado y también es de la compañía en su mayoría han sido de la compañía y las piedras están lindísimas brillan como si fueran nuevecitas pero ya tiene muchos años este collar conmigo este es otro collar también muy bonito son unas florecitas aquí tienen unas piedras de color y el collar es así tiene piedras rosas y algunas son café tiene perlitas blancas y este es un collar super corto hubo un tiempo que me encantaban los cortos ahora me encantan los largos y este también es un collar como favorito así es de corto para que lo vean y es de doble hilo tiene aquí un detalle así son las florecitas y tiene como una piedrita acá adentro y este es otro collar este también es de colección limitada y también es de la compañía es un collar muy bonito como pueden ver es un collar un collar de metal viejo y pues así es el collar también es un collar corto si eso es todo lo que da y pues viene así este es el próximo collar es un collar en dorado y miren está bien hermoso tiene dos sets encontradas y este también fue uno de los primeros sets que yo adquirí ya que este collar viene con su pulsera y viene con sus aretes no se puede ver no se puede ver pero el collar en esta parte tiene como diamantitos imitación claro es un collar también que me gusta y que también he usado por bastante bastante tiempo este collar también es uno de mis favoritos y como les dije estuvieron mucho de moda los collares de hilos estos son hilos metálicos y tienen muchas muchas piedritas de metal es un color azul y aquí viene sus amarres como pueden ver son uno dos tres cuatro cinco hilos está bien bonito y antes de ponerlo hay que colocarlo muy muy bien porque tiende a que los hilos se mezclen y pues hay que acomodarlo muy bonito miren este es el collar y también es de la compañía Avon a mi este collar me super encanta no se si se puede apreciar aquí viene un racimito de uvas miren miren como es esta piedra se llama ojo de tigre está bien bonita y tiene muchas bolitas que forman un racimo de uvas el collar en sí el hilo tiene unas mini mini bolitas pequeñas que yo sé que no se van a poder apreciar en cámara a ver ahí ven las bolitas bueno espero que se pueda apreciar a ver ahí está el collar y miren las bolitas que pasan por aquí está muy hermoso este collar y pues parece que así se aprecia mejor acercándolo espero que nos haga mucho zoom la cámara pero la verdad este collar está bien bonito no lo he vuelto a ver la compañía jamás lo vuelve a lanzar y pues a mí me encanta me encanta este collar el próximo es este espero que se pueda apreciar es un collar en negro con bisutería en color plateada tiene imitación diamantes está súper hermoso y es de dos hilos el medallón miren hace mucho tiempo se estaban usando los medallones grandes y como pueden ver el metal está intacto no está sucio se ha mantenido en buen estado las piedras ninguna se ha desprendido y miren que le he usado bastante es un collar muy bonito en ese tiempo este collar me costó 30 dólares lo recuerdo muy bien porque venía con sus aretes y venía con una pulsera 30 dólares en esa época era bastante dinero pero miren vale la pena no se ha puesto feo y váyanme diciendo ahí en sus comentarios cuál collar les ha gustado más dos tres el próximo es un collar también de medallón es un guardapelo guardacabello miren es así está muy bonito es un poco largo como unos 20 de largo tiene aquí como muchos diamantitos y aquí se abre pueden ver ahí guardan el cabellito recuerdo también pueden poner una foto y está está hermosísimo miren miren ahí está y este es otro collar corto que tengo este es otro de mis favoritos es un collar blanco con madre perla así viene atrás con un diseño es doble vista es doble vista y me encantó porque lo podía yo combinar con mucha ropa esto es en blanco y la cadena es color plateada la cadena creo que tiene extensión hasta 20 miren así de largo y a mí me encanta este collar espero que se pueda ver a bien ahí miren les hablo la calidad mucha gente me pregunta en mis vídeos de compras sale bueno la bisutería al menos a mí no se me ha puesto fea miren este es un anillo que uso bastante y no se me ha puesto feo ustedes me lo ven en mis vídeos no tengo por qué mentirles miren tal vez exista gente que no cuida sus cositas o los deja bastante tiempo en el agua en el se echan a perder en el baño así que nunca los dejen ahí miren o hay humedad tal vez en su casa y eso hace que los ponga feo miren o la persona también a lo mejor tiene ácido úrico también eso hace que pongan feo el metal es un collar bastante bonito y pues estos han sido todos mis collares en esta ocasión eh falta la segunda parte no se vayan les quiero mostrar otros collares así que en otro vídeo voy a estar poniendo otros collares así que espero me puedan acompañar gracias por estar aquí no se les olvide dejar un comentario aquí abajito darle un like que me ayuda como siempre es un placer que estés aquí nos vemos en mi próximo vídeo bye bye chau